Paul Feijos fue un director húngaro que arribó a Estados Unidos en 1923. Luego de su éxito con el film The Last Moment, la Universal lo contrata. En 1928 dirige Lonson. El film parte con la idea básica de dos jóvenes que se encuentran y buscan formar una pared. El film enfatiza en la vida de los personajes, encerrada entre lo gris de cada día y un trabajo mecánico y alienante. Son dos personas perdidas y solitarias en la gran urbe. Feijos menciona que quería poner una imagen de Nueva York con su terrible pulso, que todo el mundo se apresura. Esta tremenda presión que está sobre la gente. El interés de mostrar la vida inmersa en la modernidad es un fenómeno que ocurre en gran parte de las películas de aquellos años, tanto norteamericanas como europeas. Nosotros tomamos a People on Sunday, el film alemán, como un ejemplo de esto. People on Sunday es un film que mezcla ficción y documental para retratar a la gente de Berlín durante un día domingo. En muchos filmes de estos años estaba muy presente el tema del espectáculo y de la mirada. Se construían formas de entretenimiento que seducían a la clase media y alta. La espectacularidad era algo que generaba bastantes ansiedades. Estaba muy presente en la cultura de masas. Esto no solo lo vemos reflejado en Lonson, sino que el cantor de jazz también tiene muchos momentos en donde se refleja la espectacularidad del momento. En estos momentos aparece el recurso de la sobreimpresión utilizado de manera similar al cine de Berlín, donde se pone en juego el asombro y el espectador. Otro agregado que encontramos y que vinculamos a las atracciones en estos filmes es la innovación e inclusión de momentos de diálogos sonoros. El público sintió una enorme curiosidad por el nuevo fenómeno acústico y visual. El cantor de jazz es una película ejemplo, ya que es la primera que trajo esta innovación a las pantallas. En cambio en Lonson, los diálogos sonoros están puestos casi como una necesidad de hacer uso de un recurso tecnológico novedoso y popular para la época. Más allá de eso, la película Lonson es un film que se puede enmarcar dentro del cine de integración narrativa. Algunas características de este tipo de cine son Las extensas secuencias de montaje paralelo El uso de planos cortos con la intención de que el público reconozca a los actores Y también un importante desarrollo de los personajes y trabajo en la caracterización de los mismos. ¡Suscríbete al canal!